¿Cuál fue el crossover de hoy? Primero hoy vamos a comernos salchipapas de 100 mil Pero nos dimos cuenta que el horario era hasta las 6 De abrían a las 6 de la tarde Entonces ahora nos vamos para Puerto Son las 3 y media de la tarde Y nos vamos todos para Puerto Bueno entonces como les venía diciendo Ya tenemos nuestro transporte Y voy a empezar a grabar las caras Nos vamos en una van Para Puerto Bueno ya llegamos a nuestro destino Pero esto no es todo Apenas vamos a coger el bus Que de verdad nos va a llevar a la playa Porque el señor no nos podía llevar Bueno ya vamos a ir caminando Y al parecer ya viene nuestro otro bus Hemos cogido alrededor de 3 buses ¡Alredo! 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 ¡Eso es mentira! Hemos cogido 3 buses Y estamos gastando mucha plata Pero todo es para divertirnos Entonces ya esperen nuestra ¡Mentira! André está apagando los pantalones de dana ¡Mentira! ¡Aro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!